¡Malanto! Es un dos pasos, baby Que seguimos tres pasos Y ahora digo que es dino, baby Es distinta, malanto ¡Malanto! ¡Malanto! Y el paparista que me has olvidado Y el paparista que me has olvidado Y la verdad es que me siguen amando Y la verdad es que me siguen amando Baby, sé que soy, me has arrepentido Baby, sé que soy, me has arrepentido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido He seguido dos pasos, baby He seguido dos pasos Y ahora le he comprendido, baby Que me siguen amando He seguido dos pasos, baby He seguido dos pasos Y ahora le he comprendido, baby Que me siguen amando He seguido dos pasos, baby He seguido dos pasos Y ahora le he comprendido, baby Que me siguen amando He seguido dos pasos, baby He seguido dos pasos Y ahora le he comprendido, baby Que me siguen amando Y ahora le he comprendido, baby 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 Y ahora le he comprendido, baby